En estos momentos les estoy mostrando una mata de plátano que tiene aproximadamente un año de sembrado Como pueden ver, esta mata está muy bonita, muy hermosa Inclusive ella tiene muchos colinos Ella tiene varios colinos y ella es próxima a la ventana Aquí hay otra mata de plátano También está muy frondosa Y es de la misma edad Se debe mantener muy limpia La raíz Inclusive también es también en el mundo Y se debe mantener muy limpia La parte de la raíz está completamente limpia De esta manera Pues yo creo que es que Un poco de plátano Que hay muy hermosas Y es que mantiene Y el amor Aquí está estando bien Y también Si desde pequeña Me está reventando Es importante Saber cultivar Y Tener Las matas limpias en la raíz Y Echarles La basura Las hojas Y también Cualquier poquito de agua Muchas gracias Las hagas Sacoder Tal어도 Cuál Es Clagu En Si Quá Car Slad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.